ah 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 aquí estamos una vez más, andamos bien sucios, limpiando las torres vamos a enseñarles todo esto que compramos separado se acuerdan que lo compramos en el lado y es todo junto, pero ahorita no voy a tener tiempo le voy a hacer estas cajas y ya mañana regresare y le termino todo el video con aquello pero vamos a darle una vez porque esta siendo tarde así que ahorita van a venir a decirnos que nos vayamos porque son las 6.10 vamos a darle una de volada vamos a ponerlo aquí, ah vamos a ver que tiene esta cajita, miren tiene chaceritas, chaceritas una carita de un estéreo, miren uh, esta una vez a ver si sale el estéreo ahorita eh, vamos a ver esta esto todo esto es como puro puro esto para la cara y todo ese rollo mira para los para los de estos una media de Batman perfumes sexy 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 a ver un un rache de husky y bueno pues ahí hay cositas, perfumes, perfumes vainilla a ver no manches se tiró no, no, no no, no esa es la culpa a mi ahí esta y bueno así es como se mira esta cajita plebes nomás que le voy a meter el churro porque me tengo que ir plebes eh ahí esta vamos a hacerla para allá, miren ese polvo me agarró ahorita plebes y macizo ay miren aquí hay un poquito de herramienta plebes un poco de esto aquí porque esta aquí, 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 aquí mas pesaría plebes ahí esta y esto es lo que tiene ok, vamos a hacer por un lado chocolate ya están vencidos están vencidos los chocolates plebes los chocolates plebes y el otro resto también ahí esta miren vamos a ver esto de aquí y aquí hay cositas también plebes a ver un sartenzón bien viejo falta comida plebes ah, comida plebes comidita este de aquí para meter una olla no para una olla no plebes para una olla ahí esta gira una pelotita plebes ahí esta ahí esta plebes miren estas son para hacer café me las voy a llevar estas no se si van a perder ni nada plebes ahí esta esto de aquí una de estas mira las ollitas las ollitas se miran bien para vender cocin ok esta la vamos a vender plebes ahí esta mira los matamoscas una que? un huevo un huevo esta la vamos a vender plebes un huevo un huevo un huevo ok ok de car ahí esta este también oiga un donde esta el otro? no hay otro? si estuviera el otro perdón nada no esta y es comida miren plebes a ver mira no esta no se las perdono los y ya se venció del 20 no me la voy a llevar dos años dos años vencida pero me la voy a comer plebes esta no no ustedes creen que voy a dejar unos chipotles yo plebes yo no lo voy a dejar ir no lo voy a dejar ir ya me la voy a llevar eh que? por favor eh por favor y esta caja solita vale los 10 bolas ok ahí esta vamos a hacer la pañada de comida ahora tenemos que tirar vamos a tirar la basura aquí hay chacharitas bajalo bien no? huele como un chilo aquí mira mira son para decoration ahi esta decoraciones plebes que son esos mandiles? manteles a poco son manteles negros mira para vender en el suami vei uh plebes esto nos sirve para tapar las mesas ah? para cuando pones tu joyería y todo ese rollo ahi esta plebes ya tenemos manteles negros para la joyería y todo ese pedo ahí en el suami esta bien no? mira es puro de eso no es puro de eso es puro de eso esta bien no? o que te parece? si porque dicen muy asi como si miren plebes otra cajita muy buena esa aquí esta otra cajita que tiene plebes? a ver un maletón una maletita plebes mi tío estaba buscando una de esas se vende ahí esta para tu tío si ahí tengo una maleta y ya sabe mira mamá tienes mira mira que es esto con la church esta es una luz también mira oh mira disco disco ando bien zungui ahí esta plebes una luz toma para la iglesia a ver a ver a ver estas son puras puras cobijas van a aguantar por las cobijas cabboys? cabboys 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 5 laditos ahi esta ahí se vende bueno pues vamos con la que sigue casi muy grande vendí meses vendido está por un lado miren plebes lo que está aquí miren está bien perrísima este ya se va a pescar a gusto nos la vamos a vender tenemos muchas es que como que eso no le sirve que me den 5 no le sirve ni una todas las despedazas este se llama lo que es Troyer plebes está está aquí también ahí está tenemos esta como para afuera para afuera ok a ver que hay aquí y las dos de estas para la tapadera que es eso papalote que se lo lleven ahora para el campamento ahora en el camping plebes ahí está esto de aquí tres de estas esto de camping mira manteles más manteles puro mantel mira para los coellitos una de estas para la fishing pool para pescar para pescar para pescar plebes miren watch it oh si si es una red una red una red para pescar ahí está ya nomás la agarro así ahí está mira ahí está la agarre plebes nuevecita de paquete esta perrona se va ahí con nosotros esta no sabe esto que es esta bien mira esta perrona esto como hace escándalo no se callan oye oye hablan mucho ellos hablan mucho además miren plebes los papalotes huele bien gancho plebes es de manzana es el vinagre vinagre de manzana miren los papalotes mira un spider man ay mensa yo pensé que era una spider ahí está dijo un spider yo pensé que era una araña ahí está el hombre araña ahí te va eso por qué es para las toallas no no que no huele plebes ahí está a ver para los trastes don oh don ahí está plebes mira eso por atrás esto para que hagas tú para limpiar para limpiar los cabinetes ahí está ok pues esto es dinero salvado dirá aquí está otro cloro este aquí hay buenas cosillas vea aquí que puedes agarrar ok esto es dinero salvado plebes lo vamos a hacer por un lado y bueno vamos a abrir esta y de aquí plebes nos vamos a tener que ir porque ahí vienen los señores ya sé que van a ir a correrme y vamos a ver qué rollo oh 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 ay 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 oh bueno nos encontramos esos plebes aquí vamos a ver qué tiene mira nomás mira mira qué rollo los tenis plebes qué bonito 20 dólares 20 dólares ahí está miren qué perrosísimo esto lo vamos a llevar en este momento qué piensas de eso rosa miren mira unos pantapájabros ahí está miren plebes hay muchas cositas para inflar miren miren u otros tenis otros aquí están los otros plebes pues están medio acá federicos pero se aguantan ¿verdad? y otros más mira para el agua estos son para nada guachap ahora ahora que vamos al camping ahí está mira cowboys sandalias de los cowboys y aquí está el otro ahí están todos los padres plebes te chilo eso ¿qué sabes tú? para que te masajes ah qué perrona caliente o frío dice oh sí está desarmada ahí tiene todos los pedacitos mira ahí está ¿qué perrona está? ajá ok unos glases bueno ahí hay unos lentecitos oh son de la K K K tienen una K son playboy mira me voy aquí tú tú ya lo volaron qué campamento ya lo volaron plebes y no nunca llegan las cosas al campamento plebes están los lentitos estos también ahí hay otros a ver están bonitos oh son de mujer tú yo me los ando midiendo son de mujer plebes miren espera tu cintura no quiero hacerlo no cuenta eso plebes miren plebes son de mujer plebes ahí está se van a vender mira aquí está este aquí también otro cinto mira este sí sí miki es 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 ahí está es 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 para mi plebes ok es para mi plebes ahí está miren la camiseta que traigo es una L plebes no me queda bien pero quería enseñarles ese equipo como se miraba y ven este ya son unos que 25 dólares aquí plebes 25 por este este es otro tenis ahí está si no están volando plebes miren estos chamacos que no se aguantan ¿verdad? ahí está no saben que hay acá de este lado están volando oílo 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 como gritas en ya es una nike plebes esta es nike le queda el jordan esta le queda el jordan oh my god no tuvo infancia el tío esto miren plebes una nike nike pro si nike pro ahí está pues ya nos vamos ahorita guay en esto lo que encontramos llevaron los señores los iba a grabar pero se me hizo gancho no quiero que nos diga nada este tengo que llevarme toda esta caja me la voy a llevar así como está se mira vendible eso se mira vendible bueno la voy a echar de una vez todo lo que encontramos esto lo de allá de aquel lado pero nos falta que el bulto nos dijeron que metiéramos todo para dentro y que mañana le sigamos plebes mañana le sigo aquí el video para que lo miren muchas gracias por todo su apoyo plebes y gracias por estar ahí y gracias por darle like suscribirse y todo a lo mejor aquí va a ser una segunda parte porque me tengo 15 goteados así es que saludos bendiciones y gracias por darle la gloria al creador no se olviden de suscribirse si no lo han hecho saludos bendiciones no se olviden no se olviden de suscribirse no se olviden no se olviden no se olviden